Es una presentación de Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Comercial Virgen del Rosario SRL, patrona de la economía luqueña. Arcoiris, una empresa familiar orgullosa. Arcoiris, una empresa familiar orgullosa. Arcoiris, una empresa familiar orgullosa. los compañeros cada uno de sus lugares de trabajo entonces ya tuvieramos de diferentes puntos del país para guayere tener otro departamento y luchando por la cultura y por la música paraguaya bienvenido maestro pero también una pelea en la esperanza fue alguna vez entonces el amigo como siempre los soñadores carapegueños serenata para todos los seguidores y simpatizantes los soñadores carapegueños mi saludo para todos muy bien saludo a mi nombre crey nació duarte maestro guazú del del arpa paraguaya a ver siempre lo recibió caraíguas suave de chihuahua y ya es sube celebridad la tecla negra y blanca y negra la mitad de introducción a la gente que se ha hecho pero es un gran grado de chihuahua de chihuahua y saludo caraíguas su amor esa saluda cuenta con la mitad me el nuevo integrante de los soñadores carapegueños pico efe caraíguas don venancio figuero buen día caraíguas buen día yanye y me maquo a peña yo monga esta taja hoy no porque don rey a peña yo puma la tecla negra y blanca y negra y que tome guaysa es lo mitad bebé introducción a la que yo ya llamo que una maja guaysa los soñadores carapegueños este día ya nendive ya la hipota de ima ningo se peix la topa de ima ningo se coi xera va pura jay pende en baena jay bu buen día y coi y 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 ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Música 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 Flor de amoroso quebranto entre las cuerdas nacidas Gris que resuena este canto que ya nunca cantaré Y sepas Leonora en grata por tu traición, tu desvío Para siempre vida mía se posuman en ti Emilia Noremi Mantecoba Y sepas unidad de salud Y sepas unidad de salud Y sepas unidad de salud en diferentes localidades oña y en bopiro la aguancia hernandariense y lleva ahí o hoy postamos y que hoy atrasa en la obra de hoy votado ya habilitamos y que de playa está curupucú entonces ya hujan mágico hay hoy en bopiro un hija no hay hernandaria cuando pensamos como zona alto para nada a hernandaria con maitejera de cuesta curupucú pero los soñadores carapéguen yo música de este día bueno ya aprovechando hoy en el gimnasio duarte arpa pero don reina los portillos el famoso rey portillo pese a la ecuación vaya el loco bueno el acordeón bohingo a la pura hay yo huype venancio figeeredo a don cito nuño macabaco atiguazú los soñadores carapéguen yo a 09818 67 804 número de contactos ni de cuera contrato ancha a otro tema clásico o gustaba lo mitad me a oye y tipo lo mitad con asome con a con a tema neren bp apuraje pero maya yo o no y su camo de co, cada rato se senta a campo. Y su camo de co, cada rato se da sedicio. La uveita no hay cartón, te mamando. Deba pues está yo, ahí pues te miro. Vas a seguir cañándose, puja. Música 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 hoy entonces ya ya se cante la fecha para tocar pañan de allá ya ya no llaman por serima cuatro lados amigos y es que gracias a mi trayectoria de un rey con con un instrumento como artista lleva años trayectoria porque se ve la sepa el momento digamos no se mandó a por tu mamá me dice mamá mi padre entonces mamá a nivel nacional e internacional don ignacio duarte presente de gran maestro del arpa paraguaya hermano o vacaciones y mi salud Y yo soy Isidro Núñez, yo soy mi familia de Juaná, Jesús, Reina Martínez, yo disfruté, yo disfruto, yo disfruto, yo disfruto, yo disfruto. Gracias, don Bernancio, ¿cómo te llamas a la salud mía? Se ha saludado a mi escuela, yo soy locutor, a todos los que me conocen. Bueno, ya con los soñadores, los televidentes de Caigú, y que tú van a contactar 0981-986-588, con otro tema musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Facebook de Yujuta hay más información Marandú Especialeteba hierba mate compuesta arcoiris la empresa arcoiris todos los días ya que hay y si esto no es director los soñadores carapéueños impresionante la de belleza a todas las mujeres paraguayas ya dedicado a cuña guapa paraguayos a paraguayacuera hoy da ape cae dujape oye oreja capeme coba co tema musical impresionante la de belleza se ha montado y tamande de belleza puré guatano lecon y pava esa pura aguina en el gen con tu hermosura ya no habrá otra ocauqui babasejo que más quisiera yo en esta vida seré comida beija ¡GSonata! y ¡GSonata! y ¡GSonata! y y Con tu belleza incomparable, se sabe tema con deje, y gusto y terno caigo jaiza, caja bien conmigo a ese complejo, la promete van desde mi vida, de maestrante se ve coger. Música 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 Este bloque es presentado por Arcoiris. Música 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 Entonces dice, 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 Este bloque fue presentado por Arcoiris. Entonces dice, 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 Saying, Then dice, Enoked Aquí, y a esa diario por mí o min va a ser jina pero con aridénico a compartir se pretende de la salud por sobre todas las cosas yo peñamos en donde algo peñan de deñan de salud ya necesito y gusto a pepete y riqueza a hierba medicinales de arco iris un peban a ya huere coña y na ya se ha o diferentes productos peiza oña presentaña debe línea de té por ejemplo y un mi frasco ponida ponja te vas a el nuevo envasado ya está por ejemplo mi mezcla para julia huere coña y na a ruda o pese ya huere co palo santo valeriana hoy me covipa jugué a putepe abeína su rubina a taja eva yepa a pico a tradicional cuera ambas un día ambas pero con este día pebare cara y director a guillemante ya ni esta el campuri jera pete y ponga el campuri o envasaba arco iris ambas e pepa y catu peo jay puruje y regula la presión sanguínea peay sin a mi presión alta un millán bae o regula a ve y jaja yandeve o actúa javi contra obesidad y colesterol petugui gra un milla este oja pú ja upe cueva ni hama isha peña ya ya añande sobrepeso a ni hawa yeñande graje yandeve niane pute moñan de ayudashe coitepe jaupe y sabe y el sustancias y ape bilis ningo peñan de apoye produciu peba peñan de hígado pe entonces pey cató maisha o circula ponada peñan el endiu buena y gestión ya ore cojan guaysha jaupe y sabe y homo poti los riñones e hija oye cuaruponado pensamos anda anda ya cuarupan ay mi baja e homo potiñan de ñande tiraspe ñande tiriru u mi bade y el campuri de arco iris hay por amor ya yujú supermercado almacén peja ñañe mu jape bibietta e despensa peyep o en jape bibiet producto arco iris reyujuta hierba medicinal el campuri envasado por arco iris jaupe y lo más nuevo apunté pere yujuma valeriana jengibre en escamas janda pebe el campuri en que teñan en ese seña ina a mí paga juina tembetar en humi va a veipo japoná combate coba ja semilla de aguacate ya tratan a una presión alta humi atera mic mezcla de pojaña na da eja eva upei a upimie minamichimi upe beja ema ya se ha hallado productos para reposterías en gancho peo mi torta cuera relleno va a enje reje guava ya esa línea de este ya esa línea de salsa diferente tipo de salsa ya huele coa y pepe y pepe y crees no mi té y para jugar ya es supe de negro con canela ana pepe y que te voy a sacaba nuevo producto de arco iris no se imagina jaupe y ya se llama a beipe saborizador con bolsa para horno línea de sal línea de desayuno y de merienda cumandá gato para la ensalada cumandá taja esa eva de mi una isa almidón de mandioca y de maíz o peco ya huéreco o crece curi producto o crece p el grupo arco iris agroalimentos sociedad anónima parte del grupo arco iris y producto santo remedio ofrece y ande de jina hoy con en de omo y a consideración jaupe bella yujuyena exclusiva mezcla de pojaña na de la naturaleza a tus manos peixas y ande de y cual ya tratan a una diabetes digestivo 1 2 a 3 voy ya huéreco o pénico y pepe presión alta 1 y 2 ya tratan a una de antiparasitario y hoy me ave y pe espector ante que se puede anteñan de uña de puti a mi aflema no no sé sé y la mojina o peor a la ya tratan a una un imba o mira adelgazante y ande sobrepeso ya hasta la mojina añan de ya de medida añan de peso lo pita pero ahora o in adelgazante diferente poja laxante pues ante abe y añan de un mi antiparasitario fuera estimulante natural problema hepático ya tratan a una vez todo huéreco co santo remedio hay de supermercado bepe almacén bebe despensa bepe o yo que tener ellos están en el inapé producto arco iris o en jabe y creyó está santo remedio de agroalimentos sociedad a no mi por a de sociedad anónima y por a un pech ramo con a ya breco y añan de por a perame ya hao yañe muy ya huére un tema a una empresa familiar orgullosamente paraguay arco iris pensamos que hoy sabe y os recomendaría en debe cuya cara y cuera pengorampe tení maite y mi saludo a ver ya o en baitema los soñadores carpegueños con otro tema musical o en tu caja no hay señal de oye preparama don ignacio duarte don reynaldo portillo venancio asisto núñez ha sido mi saludo no 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 Música 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 Cal Ujape